Acá estamos chicos, ¿cómo les va? ¿Buenos días? Bien, bien. Acá estamos ante este sol hermoso que está saliendo. No es la temperatura de ayer a esta hora, pero se aguanta. Se aguanta. Un par de minutos se aguanta, ayer fue insoportable. Bueno, ahora a esta hora no hay casi gente, ¿no? En la venta de entrada, te veo ahí que no hay nadie, pero sí hubo una gran venta de las 5.000 localidades. Podemos preguntarle al que está ahí en la ventanita, ¿no? Dale, sí, sí, vamos a preguntar porque hubo mucho movimiento, Ricky, en la jornada de ayer a la tarde, ayer a la mañana, o al mediodía cuando estuvimos, hubo poca gente. Buen día. Bueno, ¿cómo marcha la jornada de hoy de la venta de entradas? Muy tranquilo toda la jornada de esta mañana, que se abre a las 11 de la mañana, tranquilo todo. Estás vendiendo para socios y no socios. Para socios y no socios. Hasta la hora 18. Hasta la hora 18, sí. Le recordemos a la gente el precio de la entrada. Único de entrada, único valor, 3.500 pesos. Daba más jubilado, menor. ¿Cómo se movió ayer Augusti? Preguntarle también. Un total de 5.000 entradas. Sí, sobre 5.000 entradas lo que le vinieron. Muchísimas gracias. Augusti, te decía, Gustavo. Claro, ¿cómo se movió ayer y qué remanente queda aproximadamente, Gus, no? Preguntarle cómo se movió ayer, si haces más movimientos. Hoy, por ejemplo, esta mañana se han vendido por lo menos unas 300 entradas. En esta jornada de día martes, digo. ¿Qué remanente te está quedando más o menos? ¿Tenés algún número? 3.000 entradas, 3.200 aproximadamente. ¿Y te dirías venderlas sí o sí acá en Córdoba hoy? Acá en Córdoba, sí o sí. ¿No está previsto que se venda nada allá en Santiago? No, nada, nada. No hay boletería. No hay boletería. Directamente. Muchísimas gracias. Bueno, veremos, entonces, hasta ahora, de los 5.000 lugares, vendió 2.000 Racing, le quedan 3.000 entradas disponibles. A pesar de que el rival es River, muchas veces complica, ¿no? El tema de la distancia, el viaje, está caro en todo aspecto, ¿no? Sí, sobre todo lo que más complica es que es de noche. O sea, además de lo caro, es de noche, volvés tarde. Si te exige dormir en el auto un rato, aunque sea, porque además, esto hay que contarlo, cuando uno viaja a este tipo de partidos, Gustavo, me ha pasado, cometí el error y después creo que no lo volveré a cometer cuando incluso me ha tocado ir a cubrirlos, de esto de volver después del partido, muchas veces uno está muy cansado porque son días largos, el viaje, el sol, el mismo estrés, llamarle así, del partido, todo eso genera mucho desgaste y es mejor por ahí. Entonces, ya estamos hablando de un costo un poco más importante, ¿no? A mí me gusta, sinceramente, y lo digo así con Gustavo acá, que el hincha de Racing explote el Miguel Sancho. Después lo otro vemos. No, y después, bueno, ya está. Copa Argentina es esto, nos hemos acostumbrado, no lo estoy criticando, digo es esto en cuanto a las decisiones que toma. Por ahí uno siempre aspiraría a decir, che, no te digo jugar en el Miguel Sancho, pero, viste, una cosa así, que River venga acá, ¿no? Como pasa en Europa, que van a la cancha el más débil. Pero sobre todo este tipo de partidos que evidentemente a la luz de los resultados queda demostrado, a ver, la plata de los santiaveños la van a hacer porque River agotó todas sus entradas. Pero bueno, hay veces que se hace medio difícil, ¿no? Y aparte, chicos, recuerden ustedes que ayer que hablamos con un par de hinchas, creo que uno nos manifestó que después del partido iba a ser noche. Con esto que hablabas vos, Riqui, lo que es el cansancio, el estrés, el hecho de volver manejando tarde, salir del estadio 12, 12 y media de la noche, ¿viste? Es un trecho largo. Gracias.